La División Castillejos es sucesora de la Fuerza de Acción Rápida creada ahora hace 25 años, así como del mando de fuerzas ligeras, unidades que la precedieron y de las que hereda su historial, así como su vocación de constituirse como una gran unidad operativa con permanente disponibilidad para ser empleada donde y cuando el mando lo considere necesario. Como culminación de un largo proceso llevado a cabo a lo largo de los años 2013 y 2014, y tras su certificación por el General de Ejército GEME como Cuartel General Operativo de nivel División, el Cuartel General de Fuerzas Ligeras consiguió en julio de 2014 la certificación de su capacidad operativa plena como Cuartel General de Fuerza Conjunta. El Cuartel General y Batallón de Cuartel General de la División se alojan en el Acuartelamiento Muñoz Castellanos de Madrid. La Brileg es una gran unidad especialmente apta para su empleo en terrenos difíciles y climatología variada, escenarios donde el valor y el adiestramiento del combatiente alcanzan su plenitud. Ubicada en las localidades de Viator en la provincia de Almería y de Ronda en la de Málaga, está organizada, equipada y adiestrada para ser proyectada en un breve plazo allá donde las exigencias de la defensa nacional lo requieran. La BRIPAC, con sede en Paracuellos del Jarama en Madrid, Jabalí Nuevo en Murcia y Marines en Valencia, es una gran unidad constituida, adiestrada y equipada para ser empleada como tal de acuerdo con la doctrina específica terrestre. Constituye, junto con el resto de brigadas de la división, uno de los elementos fundamentales para la proyección de fuerzas, pudiendo en las operaciones de esta clase ser proyectada como tal o servir de marco para la constitución de agrupamientos tácticos. Su carácter y su especialidad dan flexibilidad al empleo de la fuerza en todo el espectro del conflicto. La BRILAT se encuentra desplegada entre las provincias de Pontevedra, Asturias en la localidad de Siero, y Valladolid, localidad de Santovenia de Pisuerga. Sus excelentes capacidades le han permitido liderar, durante 2016, la primera VJTF de la OTAN como su punta de lanza. Esta fuerza aliada, ágil, interoperable, preparada e indivisible, puesta a disposición de la Organización del Tratado Atlántico Norte para hacer frente a cualquier amenaza a la seguridad independientemente de su procedencia.